400 kits con elementos de protección para el traslado de pacientes con sospecha o confirmados de COVID-19 fueron entregados a los paramédicos que laboran en las ambulancias de la Secretaría de Salud de Medellín. La Alcaldía de Medellín ha entregado para ese fin 4.000 pares de guantes, 4.000 trajes, 4.000 gorros, pero además caretas en lo que conforma en total 400 kits, de esa forma ellos van a estar protegidos y garantizados. Y si se les acaba, la Alcaldía de Medellín está listo para ponerles más. Cada kit contiene trajes tipo Tyvek para riesgo biológico, cartera, bata quirúrgica, guantes y una mascarilla N95. Cada uno de los elementos de protección personal tienen un proceso de desinfección distinto y se hace al interior, después de que se entrega un paciente en un prestador de servicios, nosotros procedimos a la desinfección de la ambulancia y los elementos de protección personal, si lo requieren o si se requieren, se desechan. Con la entrega también hubo explicación al personal médico y a los medios de comunicación de cómo debe ser la manipulación y el uso de los elementos. Hacemos un lavado de manos según los protocolos, nos ponemos el primer par de guantes, posteriormente la bata o el traje completo, seguimos con la N95, la monogafas y hacemos un cubrimiento cefálico, sea con un gorro o con el como tiene el traje completo. Listo, posteriormente ponemos la máscara completa y finalizamos con el segundo par de guantes. 113 paramédicos hacen parte del programa de asistencia prehospitalaria de Medellín.